Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, viernes 5 de febrero del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 5, 3 Y la bolita para la modalidad de Nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es 6, 5, 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores